Icon, una empresa deportiva muy importante, nos contrató para hacer su campaña publicitaria. Y quiero, Axel, que tú la coordines. Por supuesto que sí, jefe, le juro que no se va a arrepentir de confiar en mí, le prometo que será una gran campaña, supercool. Eso espero. ¿Qué haces en mi cuarto jugando con mis cosas? Ve nada más el mugrero que tienes, salte. No te quiero ver aquí. Salte. Ve nada más esto. ¿Por qué le he gritado a mi hijo? ¿Por qué? Ve nada más lo que hizo. Se metió a mi cuarto, agarró mis cosas, jugó con mis juegos y ve el mugrero. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, cálmense. Se queda prohibido gritar a mi hijo. Es solo un niño, ¿entiende? Nadie allá, controla, tenga. Niño, al que deberías enseñar de buenos modales y a respetar los lugares de los demás. Ve nada más el mugrero. ¡Ancheles, pero! ¿Por qué se están tratando así? Ay, papá. ¡Ale, papá! Es que neta, ya no aguanto. No soporto vivir en esa casa con mi hermana y con sus hijos. Neta, no lo soporto. Tienes que aguantar, amor, porque pronto vamos a cumplir el año de novios y nos vamos a ir de viaje a festejar a Europa. Aguanta. Aguanta. Ya falta poco. No puede ser. ¡Calla esa niña! Mañana tengo que trabajar temprano. ¡Cállala! Tiene un icólico, por eso llora. Y no se va a callar hasta que le pase. Ese no es mi problema. ¡Cállala! A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pues aquí tu hija, que además de arrimada está causando problemas. Debería regresarse a su casa junto con su chamaco Chillones. A ver, a ver, le bajas. No puedo creer que no pueda sentir empatía por la situación que está viviendo tu hermano. ¿Empatía? ¿Y por qué debería de sentirla? Pues estoy harto de mi hermana y de sus hijos. Bueno, si tan harto estás, ¿por qué no te vas a vivir a otro lado? Es en serio, paga, me voy a ir. Les voy a demostrar que puedo estar mejor sin ustedes. Maravillosa idea. Ve y demuestra que puedes vivir mejor que aquí. Lo voy a hacer, pa. No tengo por qué soportar esto. Ya me voy. Con permiso. Con permiso, gracias. De veras, no te vayas. Mañana va a ser otro día. No, ma. Me voy. Y si duermo en la calle, va a ser mil veces mejor que seguir en esta casa. Chiqueles, vámonos de aquí. Vamos a ver si nos quiere. No te vayas. Adiós, ma. Y gracias por ser la única que en esta casa sí me quiere. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ayúdalo. Ayúdalo. Que entienda la importancia de la familia. Que sepa que estar en familia es compartir las cosas. Ser justo. Que le dé valor a las pequeñas cosas de la vida y que no lo dé por hecho. Ya sé que las cosas se ganan. Y mi hijo lo ha tenido todo. Le dimos todo sin pedirle nada acá. Y ahora estas son las consecuencias. Madre mía, ayúdame. Ayúdalo. Que no sea tan egoísta, por favor. Ayúdalo. 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 Hola, Caro. Axel, ¿qué haces aquí? ¿Ya viste la hora que es? Sí, ya sé. Son como las dos. Pero... ¿Todavía tienes disponible la recámara? Sí, todavía está disponible, Axel. Pero era sin mascotas. Ay, no. Por chicles no te preocupes. Es súper educado. No vas a tener ningún problema con él. Te lo juro. Es súper educado. Bueno, Axel. Solo porque se trata de ti. Gracias, Caro. Esta es la sala, el comedor, la cocina. Justamente por allá está el baño de visitas, tu recámara. Oye, ¿y esta Rosa? ¿Por qué la tienes sin agua? Sabes, ni siquiera sabía de su existencia. Pero bueno, a ver, te sigo mostrando por acá. Ven. Sí. Como te decía, por acá está el baño. ¡Caro! ¿Apagaste el boiler? ¡Caro! ¿Apagaste el boiler? Está saliendo agua fría. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no acabé el agua caliente. Mira, yo siempre me baño primero. Y desde ahorita te lo digo. Yo me tengo que secar el cabello, me tengo que maquillar, tengo que ir a trabajar. Y aparte, Axel, yo soy mujer y tú no. Pero hace más de 15 días que te fuiste de la casa y la verdad me pone muy feliz que vengas a vernos. Esta sorpresa. Pues creo que a ti es la única que le da gusto verme, ma. No. No, no digas eso. A todos nos gusta verte, ¿verdad? Sí. A mí sí me da mucho gusto verte, tío. ¿Y chicles? Chicles se quedaron en el departamento, Paquito. Gracias. Quiero verlo. A él sí lo extraño mucho. Un día lo traes para ver. Luego te lo traigo, Paquito. ¿Ves? Y cuéntanos, ¿cómo te está yendo en tu nueva casa? ¿Cómo te sientes? Pues, ¿qué te digo, ma? Fantástico. La verdad es que me siento increíble. Mi vida va excelente. ¿Qué digo excelente, ma? Es lo mejor que me ha pasado en la vida es irme a vivir solo. Me encanta. Qué bueno. Madurar es bueno. Hacerte responsable de tus compromisos, de tus gastos es bueno. A veces hay que salir a la vida para aprender. Porque luego uno le da todo a los hijos y ellos no valoran, no crecen, no aprenden. Y luego tienes que salir tan malagradecidos, mi hijo. Oye, Gerardo, ¿podríamos cenar en paz, como familia? Por favor. Sí, mi amor, eso estamos haciendo. Sí. Lo único que quiero de todos ustedes es que mi familia no pelee y seamos unidos. ¿Sí? Sí. ¿Quién se la hace, Axel? Se ven muy bien. Unas cámaras de seguridad. ¿Me firma, por favor? Sí, claro. ¿Acaso quieres vigilarme? Por supuesto que no. Es por seguridad de los dos. Y, obvio, la de chicles también. Bueno, con permiso, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.